...realmente había hecho, era una como música de fondo. Y me sorprendió, Carlos, que el presidente hubiera optado por un formato de informe donde trata de contar todo lo que hizo, no solo en el último año, sino a lo largo de los últimos tres años, en vez de concentrarse en lo que fue, digamos, salpicando a lo largo del mensaje que fueron, digamos, las grandes motivaciones políticas. Porque yo creo que hay una tensión siempre en estos discursos, Carlos, entre el público que está ahí, para los cuales la hora y veinte de estar oyendo cifras y grandes logros debe ser agotador. Y por el otro lado, pues que quieres decir todo lo posible porque para mañana amanezca en primera plana tal y cual recuento o lo hagamos ahorita en el radio. Yo creo que perdió, Carlos, la oportunidad de hacer un discurso emotivo, un discurso corto, un discurso donde realmente la gente se emocionara. Es difícil desde acá, desde la casa, viendo la transmisión, entender cómo lo estaba sintiendo el público. Pero es raro que alguien pueda aguantar muy emocionado, uno a di veinte de datos un poco sueltos, de frases un poco gastadas. Entonces, lo primero que me sorprende es no haber aprovechado la movilización, la primera en dos años, para, digamos, mostrarle a la gente lo que logró hacer el día de la victoria, que por supuesto es muy distinta el día de la victoria que tres años después. Pero esa cosa emotiva que el presidente a veces puede hacer, y a mi juicio, hoy no lo logró, Carlos. Carlos, algún punto que parezca fuera del script, por ejemplo, este llamado en el cambio de mentalidad, esta especie de respuesta al tema del papel protagónico del ejército mexicano, el tema del no zigzagueo, ¿no? Cuando dice al contrario, ¿cuál correrse al centro? Al revés, hay que anclarse, y es el término que utiliza en una idea. Mira, Carlos, cuando un presidente habla todos los días, es muy difícil sorprenderse con algo que dice ahora, porque yo diría, Carlos, a lo que tú me corrijas, pues ya habíamos oído lo de la conciencia, lo hemos oído en mañaneras, en discursos previos, ya habíamos oído lo del ejército como pueblo uniformado, desde la campaña, todos los días nos amanecemos con una nueva función que tiene el ejército. Que también es un presidente aborrecido, porque, Carlos, no es de poca monta decir que de acuerdo a las encuestas conocidas, un 35 o 40% de la población lo detesta, por sus políticas públicas arbitrarias, por los resultados que nos da a tres años de su gobierno, y por su enfermiza pugnacidad en contra de los que no aceptamos vivir en la abyección. Lo cierto, Carlos, es que este país ha estado en manos durante tres años de un hombre inepto, con un gran poder, pero solo para destruir y para dividir a los mexicanos, que nos entrega a cinco millones más de pobres, un asesinado cada 15 minutos, que detesta el orden legal, y que, con un panfleto que recientemente firmó él, pretende hacer con México lo que le dé la gana. ¿En qué escenario nos hallamos, Carlos? Nos hallamos en un escenario en el que los hombres más ricos del país ahora son más ricos, lo que no es necesariamente malo, y si yo fuera presidente, no lo impediría. Y en el que ahora los pobres, cinco millones más, son más pobres, lo que es una pestilente traición a lo que él prometió. Pero, Carlos, hay que decirlo en síntesis. Esas y otras perversidades son consecuencia de la degradación social que padecemos, en la que muchos prefieren aplaudir al verdugo que a enfrentarlo. No habría tantos malvados si no hubiera tantos cobardes. Todos los que reprueban al gobierno pero aplauden a Tartufo lo merecen. El problema no es que haya un carnicero, sino que haya seres humanos que van, sin saberlo, como reces jubilosas al matadero. A la estrategia, en realidad, lo que sucedió es que aprovechamos el asunto de la tecnología y de este uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como ahora mismo lo estamos haciendo. Y pudimos hacer llegar el mensaje a muchos hogares, a muchos hogares que lo necesitaban. Por citarte un ejemplo, tenemos la línea de la vida, que es 800-911-2000, en donde cuando alguien se sentía con crisis, con ansiedad, angustia, depresión, derivado del confinamiento que acabamos de vivir en los últimos meses. Entonces, a través de estas plataformas, podíamos llegar a la gente que estaba ahí, ya sea desde una llamada telefónica, si esto era lo que se necesitaba, hasta contactarlo con un servicio de urgencias que, en desafortunados casos, pues fue necesario. Algunas veces, en consulta, por esta vía, por videoconferencia, en las diferentes plataformas que existen y las personas empezaron a consumir más en las tecnologías de la información y la comunicación y esto nos hizo que pudiéramos desplegar mucha de la información que es, dicho sea de paso, uno de los factores de protección más importantes, el que tengamos información. Por ponerte un ejemplo, el que un padre se informe sobre qué son las sustancias psicoactivas, cómo funcionan y sobre la salud mental, el que los padres se informen, reduce casi a la mitad la posibilidad de que sus hijos consuman sustancias cuando sean adolescentes o adultos. Entonces, de alguna manera afectó, por supuesto, a la salud mental de los y las mexicanas, pero, por otro lado, la estrategia pudimos adaptarnos al momento y a este uso de las tecnologías haciendo llegar el mensaje a muchos miles de personas más. Doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud, ¿cuál es la meta en la estrategia? ¿Se puede determinar? ¿Lo tienen claro ustedes? Desde luego, la meta es que disminuyamos el consumo, la meta es llegar a tiempo, llegar a tiempo de alguien que puede iniciar el consumo muy joven y llegar a tiempo me refiero antes del consumo. Morena en esta intermedia y en estas pasadas elecciones, el PEI tampoco había ganado tantas gubernaturas y tantos espacios como ganó Morena. Entonces, no es un tema solamente en las encuestas, también lo estamos viendo electoralmente. En ese sentido, Heidi, sí hay un factor, digamos, de calidad en la aprobación, no solamente es, como dices tú, cuantitativo, no solamente es un porcentaje, sino ese reflejo o esa permeabilidad que tiene hacia otros ámbitos como es en lo electoral. De estos porcentajes, dices, el presidente se ha mantenido, le ha costado trabajo recuperarse por el tema de la pandemia, sin embargo, la fuerza, digamos, electoral de Morena del presidente hacen ver en el mediano plazo, en el corto plazo, pues un camino, digamos, muy certero para la estrategia del presidente. Si escuchaste hoy el mensaje, Heidi, este tema de no zigzaguear, de no correrse al centro, de mantenerse firme en la polarización, pues no es acaso parte de lo que a lo que debe esa aceptación, esos niveles de aprobación? A ver, el presidente Andrés Manuel Obrador tiene un votante cautivo desde hace muchos años, lleva recorriendo el país desde hace muchos años y sabe quiénes son sus votantes y quiénes son los que lo aprueban. Y si lo vemos, lo vemos en las gráficas que tenemos, principalmente son hombres más que las mujeres, normalmente las mujeres son más advernas al presidente y eso y eso ¿qué hace? Pues que el presidente no le hable a las mujeres. ¿Por qué? Porque son apresas a él, ¿no? Puede ser que se le complique mucho darles mensajes a ellas, pero su mensaje es muy, muy claro. Es el primer presidente que le habla a un sector que nadie le hablaba, que son los más pobres y que son la mayoría en este país. Es un presidente que enseña un pasado corrupto y que la gente ha podido palpar eso. No se dan cuenta si existe o no existe corrupción actualmente. El principal problema actualmente no es la corrupción, tampoco es la inseguridad, aunque los números reales nos digan que la inseguridad y la violencia está por los cielos. Actualmente el principal problema de los mexicanos es la economía con 41%, seguido por la inseguridad con 24%.